Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Hernández, para los que no me conocen soy repostera, pero también soy microempresaria. Y en esta tarde quise hacer este video para presentarles a ustedes algunos de nuestros productos que elaboramos juntamente mi hijo y yo, que él fue el que inició esta microempresa. Y nuestro producto es elaborar chocolate semi amargo artesanal de pura semilla de cacao. ¿Qué es la semilla de cacao? Bueno, para los que no conocen quiero presentarles la semilla de cacao. Esta es la semilla de cacao ya lavada y secada, nosotros la tostamos, la pelamos y de ahí la pasamos a un molino con piedra volcánica para producir lo que es el chocolate semi amargo. Bueno, antes de presentarles nuestros productos, quiero que ustedes conozcan la semilla de cacao, tanto sus minerales como sus propiedades nutricionales. La semilla de cacao contiene muchos antioxidantes, esto más que el té verde y más que el vino tinto. También la semilla de cacao es muy rica en minerales. ¿Qué minerales? Bueno, contiene magnesio, hierro, calcio, fósforo, cobre, manganeso, selenio, potasio, cromo y zinc. Pero también la semilla de cacao nos proporciona ese bienestar o ese placer, por eso se le conoce el chocolate como que el chocolate es algo placentero, simplemente porque la semilla de cacao nos libera las endorfinas que son las que nos hacen sentir esa sensación de bienestar. Por eso siempre los que consumimos chocolate artesanal, semi amargo de pura semilla de cacao, siempre estamos muy felices y muy contentos. Vamos felices por la vida con alegría. Pero también la semilla de cacao nos ayuda para regular la presión arterial. Nos controla los niveles de colesterol, el LDL. Bueno, ahorita no vamos a ver eso porque lo que se trata es de que ustedes conozcan nuestros productos. ¿Cuáles son nuestros productos? Bueno, nosotros ahorita estamos manejando estos productos. Estamos manejando lo que es el polvo de cacao. También estamos manejando la semilla de cacao. Elaboramos la tablilla. La tablilla de cacao, chocolate semi amargo. Y tenemos también lo que es la trufa. Y también tenemos la semilla de cacao tostada y pelada. Bueno, ahora les voy a decir un poquito de cómo podemos consumir estos productos. El polvo de cacao nosotros lo podemos consumir frío o caliente en una taza, ya sea de agua o de leche caliente, con una cucharada de este polvo semi amargo, orgánico por cierto. Entonces tenemos una rica bebida, ya sea fría o caliente. Si ustedes la quieren disfrutar fría con leche, la pueden hacer en licuado. Y también le pueden poner alguna fruta, como plátano, fresa, sarsamura. O simplemente tomarlo así como un chocolate frío, en licuado. Y esta es la forma que ustedes lo pueden tomar, hacer una bebida muy sabrosa de chocolate o de polvo de chocolate de cacao. También se puede utilizar para repostería, para hacer brownies, galletas o bizcochos y les quedan muy sabrosos. Posteriormente estaremos subiendo algunos videos de cómo poder utilizar este polvo de cacao y cada uno de los productos. También tenemos lo que es las cascarillas de cacao. Esta cascarilla, sus propiedades nos ayudan a regular también la presión arterial. Nos ayudan contra el cansancio, la fatiga, ya que es un complemento alimenticio y rica en fuente de magnesio, que nos ayuda para los huesos. Esta la podemos tomar en té o también podemos hacer un rico atole de cascarilla. Aquí vienen las instrucciones de cómo podemos preparar ese atole de cascarilla. O igual lo podemos hacer en té, tomarlo por las mañanas y nos vamos a sentir muy, muy bien. ¿Cómo lo podemos tomar en la mañana? En un litro de agua, ustedes un puñito, lo dejen hervir 5 minutos, lo dejan reposar. Y después se toman su té por la mañana. Les aseguro que se van a sentir muy, muy bien. Tenemos también lo que les decía, la tablilla, la tablilla de chocolate semi-amargo. Bueno, quiero explicarles algo de por qué es semi-amargo. Porque este chocolate solamente contiene 30% de endulzante, endulzantes naturales. Por eso es un chocolate semi-amargo 100% natural, porque no contiene colorantes ni saborizantes artificiales. Para la tablilla nosotros solamente utilizamos lo que es la canela como conservador natural. Así que ustedes pueden tomar este chocolate sin miedo a que les haga daño a su cuerpo. Porque no tiene ningún colorante, ningún saborizante artificial. Esta tablilla les rinde de un litro y medio a un litro de agua o de leche, depende que tan enchocolatada les guste. Y si quieren ponerle un poquito más de azúcar, ya va eso de acuerdo a su gusto. Pero allá la tablilla tiene 30% de azúcar, 70% de azúcar. También tenemos lo que es la trufa, les decía, esta la podemos disfrutar como un pozo después de la comida. Ya ven que cuando comemos, como que nos bajan las pilas. Nos comemos un chocolatito y entonces tenemos pila para terminar lo que resta de la tarde. La trufa es muy sabrosa, muy sabrosa, porque trufa, bueno la trufa es un fundido de chocolate endulzado. Y en este caso nosotros tenemos el natural, pero también tenemos con semillas como nuez, almendra o con frutilla. En este caso nosotros lo hacemos con arándano. Y de verdad que es un chocolate riquísimo, sin temor a que este chocolate les vaya a hacer daño. Porque es un chocolate natural, es un chocolate semi amargo y sobre todo que no contiene colorantes ni saborizantes y ningún otro aceite vegetal. Nada más el aceite que contiene la pura semilla de cacao. Así que lo pueden disfrutar. También tenemos lo que es, nosotros le llamamos, son las semillas del cacao. Ya tostadas y peladas. Estas las pueden disfrutar también como una botanita. Yo por lo regular me como tres semillas cada tercer día. O igual lo pueden usar en su granola para enriquecer. Acuérdense que esta semilla nos ayuda mucho para las neuronas. Así como la almendra, la nuez y el arándano. Imagínense poniéndoles ya la semilla de cacao. Pues ustedes tienen una granola súper enriquecida para su cuerpo. Aparte, que esta semilla también la pueden licuar. Ya sea con agua o con leche caliente. Igual la pueden endulzar a su gusto. Otra recomendación que yo doy para esta semilla a mis clientes. Cuando salimos a las ventas en eventos artesanales. Llegan muchos a preguntarme si tengo chocolate amargo. Entonces yo les recomiendo que consuman la semilla frotada y pelada. ¿Por qué? Porque el chocolate amargo todavía contiene un 10% de azúcar. Entonces si ustedes realmente quieren un chocolate amargo. Porque están cuidando totalmente su salud. Les recomiendo consumir como chocolate amargo. La semilla de cacao ya tortada y pelada. Y entonces ustedes van a obtener un delicioso chocolate amargo 100% natural. Bueno pues estos son algunos de los productos. Estamos trabajando mi hijo Ezequiel. Para los que no lo conocen. Para hacer un chocolate y lanzarlo próximamente para las personas diabéticas. Para esas personas que dicen a mi me encanta el chocolate. Pero no lo puedo comer. Bueno ya tendrán en sus mesas este delicioso chocolate. Para los que no lo conocen amigos. Los invito a consumir este chocolate 100% natural. Artesanal hecho a mano. Y un producto que les va a encantar. Eso sí. Se los garantizo. Yo soy una consumidora compulsiva de este chocolate. Los invito hermanos. Amigos ahorita estamos teniendo una promoción. Es un paquete de varios de nuestros productos. Ahí lo pueden encontrar en Facebook. O también lo pueden encontrar en mi página de la repostería. Los que ya me conocen. Repostería Cloud and Cloud. Ahí también pueden encontrar los productos. El precio y como se los podemos enviar. Bueno pues chao. Prepárense para más videos. Para que ustedes puedan saber un poco más. De este chocolate artesanal semi amargo. 100% natural. La recuna es un poquito más. No, 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 no. No, no. No, no.